Hey, soy yo Te cuento de mi Yo, solo llamo para ver como te encuentro No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Y extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuela Y cuando no encerramos loco en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las frescarillas que hicimos tuya en el cine Mi mano te va de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parqueaba en ese carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde me escogió algo en la que el viejo charro Y no sé si contó Lo que estaban todos haciendo mal Somos a perder que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Vueles quedando en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar A mí siempre me dan celos cuando afuera yo te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo No te puedo olvidar Solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde, no son horas de llamar Pero necesito Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Espero que me entiendas que no querías molestar Siempre me entiendas para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Rock de la nacea Fuerruco Tiempo Entendido Flowhunter Flowhunter Punto net Flowhunter 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 Flowhunter